Con advertencia de Fiscalía, Alec Baldwin queda de cargo por homicidio durante rodaje. Alexander Ray Baldwin III, conocido simplemente como Alec Baldwin, puede respirar un poco más tranquilo ahora que se conoció que la Fiscalía de Nuevo México. En Estados Unidos, decidió desestimar el cargo de homicidio involuntario en su contra por la muerte de la directora de fotografía de la película, Alina Hutchins, en 2021. La noticia fue dada a conocer por su equipo de abogados integrados por Lugnikas y Alex Sepiro, quienes realizaron una declaración pública en la que indicaron que estamos encantados con la decisión de que se desestime el caso contra Alec Baldwin y animamos a que se realice una investigación apropiada de los hechos y de las circunstancias de este trágico accidente. En caso de haber continuado con la indagatoria, Alec Baldwin habría arriesgado una pena de 18 meses en la cárcel tras haber disparado accidentalmente una pistola de utilería, que supuestamente era de fogueo, que hirió de muerte a Alina Hutchins en el set de grabación de la película Rust. Los fiscales a cargo del caso, Carrie Morris e Jason Levis, señalaron este jueves en un comunicado que se revelaron nuevos hechos que exigen una mayor investigación y análisis forense. Pero dejaron en claro que esta decisión no absolve al señor Baldwin de culpabilidad penal y se pueden volver a presentar cargos. Nuestra investigación de seguimiento permanecerá activa y en curso. Al igual que Alec Baldwin, también se desestimarán los cargos de homicidio involuntario contra la hermeralera, Ana Gutiérrez Reed. Sobre esto, los abogados de la mujer señalaron que la verdad sobre lo que sucedió saldrá a la luz y las preguntas para las que hemos estado buscando respuestas durante mucho tiempo serán respondidas. Esperamos que al final de este proceso Ana también sea exonerada.